... ... Va a tirar a la puerta Va a tirar a la puerta ¡Venga, Lagu! ¡Venga, Gosta! ¡Venga! 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 ¡Aí! ¡Venga, Telmo! ¡Aí! No te sabe, pero bueno ¡Aí! ¡Venga, Agosta! ¡Aí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! Me dijiste algo, pero por un partido... ...a un partido... ...que la ganamos por la misma... ...y me dijiste algo... ¡eh! ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga, venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Sátala ya, Ale! ¡Vamos! ¡No es su asco, lecita y no chulo, le está así! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Qué droga! ¡Pero tiene que ir a jugar! ¡No te puedes meter atrás! ¡Vive! ¡Vive! ¡Viva! 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 ¡Ahí va! Le ha dado el portero, luego le ha dado a él y se va fuera. Si no ha sido la primera, no ha sido la segunda. ¡Buah! ¡Qué bueno! ¡Bueno, venga! ¡Bien! 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 Con lo del cuerpo... Con el cuerpo, bueno, sí. Ya sabes que depende cómo midan. No, 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 no... Siguiente. ¡Va a subir, tremendo! Y que no salve. No, pablo colores, ¡está allí! ¡No, pablo colores, ¡está allí! ¡No vstadtroles! ¡Gual! ¡No, tranquila! ¡Gracias! ¡Vamos, Atrás! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo vamos a todo esto? ¡Muy bien, Tanto! ¡Muy bien, Tanto! ¡Vamos, Tanto! ¡Encuchara! ¡Encuchara! ¡Vamos! ¡Mutelo por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Joder! ¡Vos te pasas con la cabeza, chicos! Sí ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquí va a pagar! ¡Aquí va a pagar! ¡Aquí va a pagar! ¡Gol! ¡Venga! ¡A tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena Dani! ¡Es penalti! ¡Aquí me lo lesiona! ¡Y encima está malo, eh! ¡Que me lo hago, me lo lesiona, eh! ¡Hala! ¡Mañana ya os lo llevo! ¡En 9, 12, 15, la vuelta! ¡Muena pues bueno... ¡Marcule! ¡Guauaaaaaaaaa!!! ¡Adiós! ¡Ha entrado! En dos... en tres minutos... ¡En 3 minutos se me ha horlo! ¡Pues sí! ¡Fusto a la esquina! ¡Vamos a entrar! Es que el Novería bien pero he dicho, este... ¡Qué tal hago un que se enote! ¡Un peor! ¡Venga! ¡Venga váá! ¡Fuerte! ¡Venga vááá! ¡Fuerte! que no tenemos a dos tuya Léa vamos Léa vamos Oye vaya partido bonito eh, con alternancia te quiero decir y que luego que gane el que sea, pero bonito, bonito eh, alternancia está bonito. Cerrad aquí uno, eh, cerrad aquí atrás, están tres, cuatro detrás, aquí atrás, pero que está en cuatro ahi. Bien, otra. Me parece que solo hay esto eh, me suena. Este y el de vuelta, vamos. ¡Gracias! ¡Venga, madre! ¡Sí! ¡Sí, madre! ¡Llega 6, no dedos! ¡Síguete, Eduardo! ¡Siguiente! ¡Esto son E3! ¡No E3! ¡Muy bien, Eji! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 Gracias. ¡Bien! ¡Venga ahora Marquette! ¡Bien, venga después! Se la mete, se la mete, se la mete. ¡Fuera! 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 ¡Adrián! ¡Por favor! ¡No pasa nada, chicos! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Bol! ¡Bol ¡Sorna frota! ¡Y isle! en 5 minutos. Había podido haber 8 goles. ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa ahora. Le ha sacado tarjeta. ¡Márkele! 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 ¡Pero pasa el balón! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Luis, va! ¡Joder! 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 ¡Era! ¡Márkele! ¡Vale! ¡No hay dos! ¡Hombre, princesita! ¡Has visto! ¡Has visto la salida! ¡Has visto la salida! ¡Y es que paga! ¡Ojalá, no ha sido la salida! 5 al 3 ¿Para qué es la acción? ¿4-3? 4-3 4-3 Osea, eso, 5-4, perdona 5-4 5-4, sí, perdón ¡El motelmo! ¡El motelmo! Ah, no está... ¿Quedan? ¿Tres minutos? Sí, van 15 minutos justo ahora. Con lo que ha parado o lo que sea, voy a 3 minutos. Sí, van 15 minutos. ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, Marquez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!